En el broche final vamos a tener un vals bailado por Jimena y Fernando. Así que bueno, espero que lo disfruten y les agradezco la buena onda, la buena predisposición de todos y bueno, nos veremos en breve. Con ustedes la cantante, Andrea Luzi. Y las chicas que van a bailar se vuelven a sacarlo la vital con sus paletas. Gracias.